Con dolor y deformidad en el tobillo derecho, así como abrasiones en ambos brazos, resultó el conductor de una motocicleta al derrapar en la intersección de los bulevares el sábado por la tarde. El accidente sucedió alrededor de las 4.20 de la tarde, frente a la gasolinera ubicada a las cercanías del Puente Negro. Se trata de Francisco, de 52 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Infonavit Lomas II, quien viajaba a bordo de una moto de la marca Vento de color rojo. Para médicos de la Cruz Roja, auxiliaron al lesionado y lo trasladaron al Hospital General, en tanto que su unidad motriz fue entregada a un familiar. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios.